Las Parábolas de Jesús Relatos, historias claras, sencillas Su finalidad es transmitir una enseñanza Del modo más comprensible y fácil de recordar Conozcamos a fondo el contenido de las Parábolas de Jesús Bienvenidos Estas son las promesas de mi corazón Estos son los regalos de mi fidelidad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Para todo el que ama mi corazón divino Para todo el que anuncie esta santa verdad Les daré toda gracia que su alma requiera Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Muy buenas tardes Sean bienvenidos a su programa Las Parábolas de Jesús Sus amigos Dana y Mario Les dan la más cordial bienvenida Esta tarde donde ya celebramos El día de hoy El tercer domingo de Pascua Este tercer domingo Después de haber celebrado Este gran acontecimiento Que es la memoria de la muerte y resurrección de nuestro Señor Ya gozosos estamos pues de ir descubriendo Ir viendo todas estas manifestaciones Que Jesús ha ido haciendo A lo largo de estos tres domingos Donde si lo sacamos en días Ya vamos en total un 21 días Después del primer domingo de Pascua El día de su resurrección Y vamos pues viendo esas apariciones Que Jesús le va haciendo A sus discípulos Y a la gente de la época Esas representaciones Donde él Recordemos Está este tiempo 50 días después de la Pascua Donde él Se va siendo presente Se va manifestando Va dando pues Estas muestras De que él Es Jesús mismo El hijo de Dios El que se está siendo presente Ya para después Ya definitivamente Ascender a los cielos Y dejarnos propiamente Su Espíritu Santo Que es lo que En nuestros días En nuestra época Es lo que nosotros tenemos Palpable O presente En todas Nuestras situaciones De nuestra vida Este Espíritu Santo Que es Esta tercera persona Que representa La divinidad Que es pues Que nos va acompañando En nuestra vida A quien nosotros Debemos de tener Este apego emocional Este apego de fe Y sobre todo Abandonarnos Recordemos Día a día Por medio De la oración Acercarnos A Jesús Créanme hermanos Que si no tenemos Esta parte De comunión Con Cristo Difícilmente Podremos Podremos tener Una vida tranquila Una vida En paz Y se nos va a ser Tedioso Se nos va a ser Difícil Pues este caminar Este pasar De los días O podemos llegar A acostumbrarnos Y simplemente Pues como dice Ahí Vivir Por vivir Que los días Pasen Que la Se vayan Consumiendo Vayamos nosotros Pues teniendo Este pasar Sin ningún Crecimiento Sin ninguna Formación Sin ningún Un apego A Cristo Y créanme Que pueden pasar La vida Día con día Pero nosotros Lentamente Estamos muriendo Nos abandonamos A nuestra suerte Nos abandonamos A nuestra cotidianidad Sin embargo No nos abandonamos En Cristo No nos permitimos Crecer Y pues como esa planta Que no está siendo Cultivada Como esa planta Que no está Siendo bien cuidada Lentamente Vamos Muriendo Y el día de hoy Vamos a ver Vamos a platicar Comentar La parábola Del mayordomo Para que vayan poniendo Ahí sus Sus sagradas escrituras La van a encontrar En el evangelio De Mateo En su capítulo Veinticuatro Versículos del Cuarenta y cinco Al cincuenta y uno Es de estas parábolas Que son paralelas También la encontramos En el evangelio De Lucas En su capítulo Doce Versículos del Cuarenta y dos Al cuarenta y seis Pero el día de hoy Ya ahorita Mario En el siguiente segmento Pues dará lectura A lo que es La parte Que está en Mateo Capítulo veinticuatro Versículos del Cuarenta y cinco Al cincuenta y uno Así es Para que vayan teniendo Preparada su Biblia Y pues también Les queremos mandar Un saludo A todas las personas Que participan En sus parroquias ¿Verdad? A todas las personas Que ayudan En esta labor De la evangelización En esta labor De ayudar A los sacerdotes En ese trabajo Que tienen De cuidar Cuidar A sus ovejas ¿Verdad? De cuidar A su rebaño Es una labor Muy importante Y les mandamos Un saludo A todos En todas las parroquias Donde estén participando Y pues precisamente De eso vamos a hablar El día de hoy ¿Verdad? Relacionado A lo que fue El evangelio Del día de hoy Los que Los que ya fueron A misa en la mañana Pues ya sabrán De qué estamos hablando ¿Verdad? De esa Esa labor Que deja Jesús En Simón Pedro ¿Verdad? Así es Que le dice O sea Le encarga Le encarga Este A su rebaño Le encarga A sus ovejas Este Le encarga Que apaciente A sus corderos Pero Este Con ese Ese signo De amor Ese Ese Confirmación Del amor Que Pedro Está Manifestando Por Jesús Y que Jesús Se lo dice Pues Se lo dice Se lo pregunta En tres ocasiones Este Simón Pedro ¿Me amas? Y Él Confirma Que sí ¿Verdad? Entonces Este Así como Simón Pedro Si bien Recordamos Este Lo También Él reprochó Al inicio Él Lo que era Este Jesús El 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 que los Invitaba A unirse A él Este Reprochó En su momento Lo negó Tres veces Jesús No está Reprochándole Ni echándole En cara Esas Situaciones En el momento En que Vuelve a estar Frente a Simón Pedro Que están ahí En la barca Este Pescando Y que Están ya Por 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 Comer Pan Y Pescados No le está Reprochando Jesús Sin embargo Él Jesús Le está Pidiendo Que confirme Esa parte Tan importante Que es El amor A Cristo Y ahí En ese En ese Mismo Se puede Decir En ese Mismo Tenor Es Que todas Las personas Que colaboramos En En las Parroquias Todas Las personas Que ayudamos A A los Sacerdotes En sus Parroquias Pues es Ese mismo Amor Por Cristo Lo que nos Debe de Mover ¿Verdad? No Que no sea Ese Éxito Personal El de Querer Sobresalir El de Querer Ser Como Este Diferente A los Demás Porque tú Estás ahí En la Iglesia En el Altar Este Compartiendo El altar Con el Sacerdote Ayudándole No Se trata De eso Se trata Ni más Ni menos Que el Puro Y Más Sincero Amor Por Cristo Eso es Lo que nos Debe mover Y es lo que Vamos a hablar El día De hoy En este Programa De la Parábola Del Mayordomo Y Este Pues un Poquito Ya lo que Les platiqué Del evangelio Que van a Escuchar El día De hoy Y los Que ya Fueron A misa En la Mañana Pues ya Saben De qué Le estamos Hablando Para que Preparen Su Biblia Y Este Recuerden Háblenle al amigo A su familiar Que prendan el radio En la ochocientos AM Porque aquí estamos Todo el día ¿Verdad? Aquí Escuchen la palabra De Dios Y que se Saber cómo vamos a instaurar El reino de Dios Hoy aquí En este mundo ¿Verdad? Así es Y ya sin ánimos Puedes seguir Con tanta charla Mario Vamos a dar Inicio Ya de una manera Recordemos En este Contexto Espiritual En este Contexto De apego A nuestro Señor Vamos pues a consagrar Este momento De charla Este momento De estudio De aprendizaje Y sobre todo De descubrir Qué es lo que Jesús Nos quiere enseñar El día De hoy Cabina Nos ponen una música De fondo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Querido Dios Gracias Por este día Gracias Por todo Lo que nos regalas Gracias Por mi familia Mis alegrías Mis penas Mis tristezas Mis desánimos Mis faltas Mis faltas Y mis fatigas Gracias Señor Porque todo lo que paso Me hace más fuerte Hoy Siempre que me encuentre Unido a Ti Oh Señor Mío Incentiva Mi amor Hacia Ti Para que entre Tormentas Sufrimientos Pruebas No desfallezas No desfallezca Mi espíritu Tú Señor Sabes Y ves Cuál débil Soy Sin Ti Señor No puedo hacer nada Con Tu amor Señor Lo puedo todo Permíteme Señor Hacer caso A Tus invitaciones Y llamados Permíteme Entregarme a Ti Diariamente En un diálogo Sincero Entregado Al Dios Trinitario Amén Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo contigo Las parábolas de Jesús Para todo el que anuncie Esta santa verdad Para todo el que ama Mi corazón divino Para todo el que anuncie Esta santa verdad Les daré toda gracia Que su alma requiera Paz daré a sus familias Consuelo en su dolor Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora de su muerte Seré su protector Un refugio seguro Seré toda su vida Ya estamos de regreso En tu programa Las parábolas de Jesús El día de hoy Vamos a dar lectura A la parábola De el mayordomo La cual la encuentras En el evangelio De Mateo En su capítulo Veinticuatro Versículos del cuarenta y cinco Al cincuenta y uno Así que si ya tuviste Oportunidad De ubicar esta parábola Pues nos acompañarás En un momento Con la lectura Y si no No te preocupes Nada más Hay que poner Un poco de atención Parar oreja Y para darle Este Este sentido Y descubrir Qué es lo que Jesús Nos quiere enseñar El día de hoy A través de esta parábola Te recordamos Que nos escuchas En la ochocientos am Y también Como dice Padre Jeff Que si nos quieres ver En vivo y en guapo Búscanos en www.tjcatolico.com Y si quieres compartir Alguna opinión Respecto A esta parábola A algún testimonio De vida O alguna situación Que tú hayas vivido Puedes llamarnos Al seis cero ocho Treinta y seis Cincuenta y dos Y antes de continuar Queremos enviar saludos A Noemí y familia Ya nos están escuchando Dice saludos Desde la colonia Independencia Está Noemí, Omar Y la señora Elizabeth Este Amigos de nosotros Muy queridos También nos están llamando Tomás, Raquel, Samantha Y Sebastián Nos dice que nos ven Desde la computadora Entonces Saludos Acá un saludito Nos están viendo Amigos de Sammy's Bakery Bien, pues ya vamos entonces A entrar en esto que es La parábola del día de hoy Y también vamos a descubrir Esta parte Esta relación Que va a tener Con el Evangelio Del día de hoy Que si bien se basa Todo en estas Tres preguntas Que Jesús Continuamente le hace A Simón Pedro Le dice que si Lo ama Y luego le vuelve a decir Que si lo quiere Y le vuelve a decir Que si lo ama Entonces vamos a ver Que relación va a tener Esta parábola De el mayordomo Con el Evangelio Del día de hoy Así es Entonces este Pues para que Paren oreja Y los que ya Tienen su Biblia Pues que nos sigan Ahí con la lectura Para que pues Vamos a tratar De poner atención ¿Verdad? Y todavía estamos A tiempo De que inviten A sus amigos Háblenle Mándenle un Este ¿Cómo llaman? Un Whatsapp Díganles que ya estamos Un mensaje De texto Por ahí 800 AM Para que prendan El radio Y nos escuchen ¿Verdad? Entonces esperando Que todos ya Tengan su Biblia a la mano Y hayan localizado El La parábola Que vamos a Darle lectura Que es el Evangelio de Mateo Capítulo 24 Versos del 45 Al 51 Y dice De esta manera Imagínense Un administrador Digno De confianza Y capaz Su señor Lo ha puesto Al frente De su familia Y es el Quien les reparte El alimento A su debido Tiempo Afortunado Será este Servidor Si al venir Su señor Lo encuentra Cumpliendo Su deber En verdad Les digo Su señor Lo pondrá Al cuidado De todo Lo que tiene No será así Con el servidor Malo Que piensa Mi señor Se ha retrasado Y empieza A maltratar A sus compañeros Y a comer Y a beber Con borrachos El patrón De ese servidor Vendrá En el día Que no lo espera Y a la hora Que menos piensa Le quitará El puesto Y lo mandará Donde los hipócritas Allí será El llorar Y el rechinar De dientes Palabra Del señor Gloria a ti Señor Jesús Así es Entonces Pues esta parábola Que vamos a A ver que En un principio La vamos a Tratar De dirigir A estas personas Que ya Están Participando Activamente Como católicos Ya están En acción En acción Completa Ahí en sus parroquias Ayudando De cualquier manera Ya sea Este En cuando Están Cuando son Las fiestas Este De sus parroquias Cuando es en Semana Santa O que están Constantemente Ya En sus parroquias Participando ¿Verdad? Y Pues más adelante También vamos a ver Que no necesariamente Las palabras De Jesús Que nos dice En esta parábola No necesariamente Van dirigidas A las personas Que estamos Ahí ya Participando Sino que también Pues podemos Nosotros tomar Estas palabras Y tratar De que Nuestra vida Diaria Puedan Tener ese fruto Que Jesús Espera Como estamos Nosotros Actuando Como estamos Nosotros Este Pues llevando A cabo La administración De todo lo que Jesús Nos está dando Como bendición ¿Verdad? Todo lo que Tenemos En nuestra Familia Este Lo que Tenemos Cerca de Nosotros Los bienes Que Podramos Tener O no Podamos Tener ¿Cómo Estamos Haciendo Eso ¿Por qué? ¿Qué es lo que Nos mueve A Administrarlo? Entonces Viendo un poco Aquí El contexto De esta parábola Este Discurso Que estamos Nosotros Viendo Del evangelio De Mateo En donde Jesús habla En este capítulo 24 y 25 Sobre la importancia De estar Alertas De estar Siempre En vela ¿Por qué? Porque pues No debemos De ser Sorprendidos Por el fin Del mundo O de otra Manera Por la muerte ¿Verdad? En esta A esta parábola Siguen La parábola De las 10 Vírgenes Y la parábola De los talentos ¿Verdad? Así es Mario En este contexto Pues que comentas De el estar Alerta Vemos que Le anteceden Tres Este Versículo 45 Le antecede Tres versículos Anteriores En el cual Comienza La escritura Diciendo Dice Por eso estén Despiertos Porque no saben En qué día Vendrá Su señor Dice Si un dueño Si el dueño De la casa Supiera A qué hora De la noche Lo va a asaltar Un ladrón Pues seguramente Permanecería Despierto Y muchas veces Nosotros también En nuestra vida Así estamos ¿No? Nos podemos Este Confiar Confiar Y dejar De estar Alertas A lo que El señor Tiene Preparado O nos Tiene Dispuestos Para nosotros Y aquí Aplica En todos Los contextos De la vida No solamente Como lo comentas Mario En el aspecto De las personas Que están Consagradas Ya en vida En el caso De los sacerdotes O las religiosas En los laicos Comprometidos Y consagrados O en los servidores Propios De la parroquia Sino En nuestra vida En general Recordemos La misma escritura Lo dice Nadie sabe El día Ni la hora Ni el mismo Jesús Lo sabe Jesús Les comenta Que solamente El padre Es el que sabe Este momento Entonces No sabemos En qué momento Seamos nosotros Llamados Ante la presencia De Dios Si bien Este aspecto De la muerte O la pérdida De un ser querido Pues es un impacto Mayor en nuestras vidas Sin embargo Nosotros Debemos de estar Siempre preparados Reconocer pues Que nuestra misión En este mundo Tiene Un porqué Tiene una Cuestión de vida Y aquí Es donde nosotros Debemos de detenernos Porque Ponte a pensar En este momento Qué es Lo que tú Estás Haciendo Cómo estás Administrando Todas estas Gracias Todas estas Bendiciones Estos regalos Que Dios Te ha dado De cualquier manera Como estés En tu vida Estés casado No estés casado Seas Madre Padre Soltero Viudo Este No importa Soltero Joven Viejo No importa La situación Que tú Tengas Personalmente Sino aquí Lo que importa Es de qué manera Tú Estás Administrando Lo que Dios Te ha dado Lo reconoces No lo reconoces Pues lo recibes Y dices Pues bienvenido Aquí está Pero pues nada más Lo recibo Y egoístamente Me quedo Con lo que tengo O simplemente Pues no le das La importancia Que tiene Realmente aquí Es algo Muy fuerte Esta enseñanza Que Jesús Tiene el día De hoy Para nosotros Es de qué manera Nosotros Nos estamos Conduciendo De qué manera Nosotros Estamos Administrando Lo que tenemos Pudiéramos ser Como esta parte De la escritura Que dice O sea Al final El Señor Tarda Y el administrador Pues ahora Le no empieza De acá A hacer Lo que Él cree Y quiere Hacer Su voluntad Y de esa manera Nosotros También Podemos estar Haciéndolo En nuestras vidas Podemos tener Todos estos bienes Que Dios Nos ha confiado Nuestra familia Nuestros hijos Nuestros padres Nuestros hermanos Nuestros amigos Y sin embargo Llegar en ese momento En el que Como no reconocemos Su presencia Como no estamos Sintiendo La palpable Podemos llegar A tener Esta actitud Como el mayordomo De caer En una De estar siempre Al pie Siempre En la buena línea Siempre En la línea recta Siempre siguiendo El camino De la verdad Y de repente Nos vamos Y nos hacemos Un verdadero relajo De nuestra vida Entonces vamos Pensando En este momento Como estamos Regresamos Después del corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra La gracia Comunícate Con nosotros Seré su protector Un refugio seguro Seré toda su vida Y en la hora De su muerte Seré su protector Bendición abundante Daré a todas Ya estamos de regreso Aquí en tu programa Las parábolas De Jesús Sí pues aquí ya Entrando en el tema Ya de lleno Verdad En esta parábola Del mayordomo Que ya Dana Nos estuvo Compartiendo El cómo Debemos de estar Preparados Verdad Estas parábolas Que vienen Enseguida De 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 la del mayordomo Que son las diez vírgenes Y los talentos Que ya hemos hablado De ellas en alguna ocasión Si bien las diez vírgenes Había algunas que eran Este Precavidas Y otras no tan Precavidas Quienes llevaban aceite Y las otras que no Llevaban aceite No sé si lo recordemos Por ahí Y pues la de los talentos Verdad Como A algunos Se les da más A algunos se les da menos Pero hay que Con eso Hay que Dar ese fruto Verdad Hay que Dar ese Máximo esfuerzo Con los talentos Que Que recibimos de Dios Entonces Pues sí Esta parábola Nos invita Al estar preparados En las tres parábolas Nos está diciendo El que no nos confiemos El que no Pensemos Que No estamos Siendo Vigilados Porque Nos empezamos Empezamos a derrochar Empezamos a A estar Descuidando Nuestra Nuestras actividades Dentro de lo que es La vocación Que cada una De las personas Estamos eligiendo Ya sea Si bien sacerdotes O como Padres de familia Laicos comprometidos La vocación Que sea de cada uno De nosotros Debemos de estar Siempre Dando ese Buen ejemplo Verdad Entonces Esta parábola Pues sí Parece que está Dirigida A los apóstoles Verdad Que en su momento Pues tuvieron Esa Como Desubicación O ese Esos Conflictos Entre ellos Si bien recordamos Que Jesús En En lo que fue El lavatorio De pies Les tuvo que poner Ese ejemplo De lavarle los pies Precisamente Para Decirles A los apóstoles Que Estaban ya viendo Quien iba a ser El primero Que estaban viendo Quien iba a ser El mayordomo Se puede decir Este Ya estaban viendo Esos Conflictos Y Jesús Les pone Este ejemplo Tan importante De Ver Para que es La autoridad Verdad Que se recibe Precisamente Para servir A los demás Y que no hay Mayor grandeza Que la del servicio Esa es la La El mensaje En ese Lavatorio de pies Verdad Que Jesús Con ese ejemplo Le dice A todos ellos Que El primero Será el último Y los últimos Serán los primeros Entonces Vamos viendo Como Este Esta parábola Pues si bien Nos menciona Que Existe la posibilidad Esa Ese peligro De caer en estas Tentaciones De la hipocresía De decir Y hacer cosas Que son Simple apariencia De Podemos Estar diciendo Este Que hacemos Cosas Alguna cosa Este Buena Pero Realmente No somos Transparentes En lo que Estamos Haciendo Ahí es donde Nosotros podemos Caer en esa Tentación Pero aquí En este Punto Es donde Nosotros Estamos Viendo El evangelio Del día De hoy El por qué Caemos en esas Tentaciones De ser hipócritas En cuanto a lo que Estamos nosotros Administrando Ya sea Como servidores Dentro de De una Parroquia Quien nos Está A los que Nos ha tocado Estar Compartiendo Con Con los Sacerdotes El Estar Apoyándolos A que se Lleve Esta Evangelización Que se Lleve la Liturgia Cada Domingo Por qué Podemos Caer En estas Tentaciones Por qué Podemos Caer En estos Errores De Pues Decir Que hacemos Una cosa Pero somos Otra Es precisamente Por esa Pregunta Que le hace Jesús A Simón Pedro ¿Verdad? Y se la dice En repetidas Ocasiones ¿Me amas? Realmente Estamos Haciendo Las cosas Que estamos Nosotros Llevando a cabo En Todas las Actividades En donde Nos estamos Desenvolviendo Tanto Religiosamente Como nuestra Vida Diaria En nuestro En nuestro Trabajo Con nuestros Amigos Y familiares Estamos Haciendo Las cosas Por un Simple Se puede Decir Como El querer Tener Ese Ese Reconocimiento El El querer Tener ese Triunfo Personal Lo estamos Haciendo Por eso O porque Realmente Amamos A Cristo Realmente Confiamos En Él Realmente Nos echamos Al agua Así como Nos dice En el Evangelio Que lo viste En la orilla Y te echas Al agua A nadar Para alcanzarlo Y estar Con Él O Simplemente Lo haces Por esa Superficialidad De querer ser El centro De atención De atención En donde Estés Entonces Ahí es Donde Nosotros Queremos Entrar Esta Parábola Del mayordomo En que Tú No caigas En ese En esa Este Como Confianza En esa Que vayas A caer En ese El Estar Desaprevenido El El olvidar Cuál es el objetivo De lo que tú Estás haciendo Precisamente En esta En estas Palabras Que Jesús le pregunta Simón Pedro ¿Me amas? Tres veces Le pregunta ¿Me amas? Y recordando Que Jesús No le está Reprochando El que lo haya negado ¿Verdad? Como ya habíamos comentado Sino que Con esas Preguntas Que Jesús le hace Lo que quiere No quiere otra cosa Más que Poner En movimiento Que actúe Dentro De Simón Pedro Esas fuerzas Profundas Que en su Momento Fueron Lo que le dio Fue lo que le dio El entusiasmo A seguirlo Lo que lo impulsó A seguir a Jesús ¿Verdad? Que fue ese amor Que Pues Simón Pedro Ya había manifestado En muchas otras ocasiones Ese amor Es el que a nosotros Nos va a tener Siempre alerta Ese amor Es el que a nosotros Nos va a mantener Siempre despiertos El que no nos va a dejar Que seamos Como La parábola De las diez vírgenes ¿Verdad? Que no seamos Precavidos Que no estemos Preparados En todo momento Y que no olvidemos Que cuál es nuestro objetivo ¿Por qué hacemos Las cosas? ¿Verdad? ¿Por qué Estamos nosotros Aquí En este mundo? ¿Por qué nosotros Estamos Si ya bien Hace un momento Que estuvimos Ahí en una ceremonia Este Lo dijo el padre Cada uno Tenemos una misión Por la que venimos A este mundo ¿Verdad? Y es Dejar un fruto De alguna manera Aquí en este mundo Porque sabemos Que vamos a partir Entonces ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu objetivo De vida? Ya se lo decía yo A los catecúmenos Ahí en el grupo De catecúmenos Les decía Bueno yo les preguntaba ¿Ustedes por qué ¿Por qué son católicos? ¿O por qué se están Viniendo aquí A preparar? Porque Ya me decían No pues es que A mí me mandó Mi mamá Porque voy a tener Una ceremonia De quince años O porque me voy a casar Le digo Esa es la llamada Que te está haciendo Pero tú Una vez que Que tú ya recibes Los sacramentos ¿Tú cuál crees Que sea tu objetivo De ser católico? ¿Por qué eres católico? Más allá De las distintas formas En que te haya llamado Jesús Y este Lo que yo les compartí A ellos era Precisamente eso Nuestro objetivo Es El amar a Jesús Seguir sus pasos Y así como Él Caminó por este mundo Nosotros debemos De seguirlo Eso es nuestro objetivo Que es La santidad ¿Verdad? Porque todos estamos Llamados A la santidad Y pues la única forma Que lo podemos hacer Es siguiendo Los pasos de Jesús ¿Verdad? Entonces No hay que perder De vista Esas palabras Esas preguntas Cada vez que nosotros Sintamos Que estamos Así como que Pues Descuidando Lo que estamos Haciendo Descuidando Lo que yo Estoy administrando Lo que Lo que Jesús Me ha puesto En mis manos Para que yo lo trabaje A lo mejor Mis hijos La relación Que tengo Con mi esposa Con mis padres Mis hermanos Si ustedes Sienten que ya Se están Este Quedando Quedando atrás En ese esfuerzo Pregúntense eso ¿Qué tanto Estoy haciendo Yo Y cómo Lo estoy haciendo Basado En el amor Que tengo En Jesucristo Así es De qué manera Tú estás Amando A Jesús Definitivamente Nosotros Como dicen Por ahí Nos podemos Llenar la boca En decir Yo amo A Jesús Jesús vive En mí Jesús Habita En mí Sin embargo Como les comentaba En los segmentos Anteriores Podemos nosotros Llegar a tener Ese desapego Con Cristo Y desafortunadamente Ser Como ya lo dice La misma parábola Ser un mal Un mal siervo Aquel Que dice en su corazón Pues mi señor Tarda Y se pone A golpear A sus compañeros Y come Y bebe Con los borrachos Que si ya lo aplicamos En nuestra vida Como lo comentaba Mario ¿Cómo estás tú Administrando Estos bienes Que Dios Te ha dado ¿Cómo está siendo Tu relación Familiar? ¿Cómo está siendo Tu relación Con tus hijos Con tu esposo Con tu esposa Entonces es ahí Donde nosotros Tenemos que Que ver La manera En la cual Nosotros Estamos amando A Jesús Si nada más Lo amamos De dientes Hacia afuera ¿Por qué? Porque me ven Que voy a misa Porque pues a lo mejor Muchas veces Por quedar bien Con la esposa Quedar bien Con los padres De una manera Como bien lo dice Hipócrita Al final dice Le separará Y le señalará Su suerte Entre los hipócritas ¿Cómo estamos Nosotros Actuando En nuestra vida? Regresamos Después del corte Quien tenga oídos Para oír Que oiga Después del corte Seguimos compartiendo Contigo Las parábolas De Jesús Las parábolas Ayudan a razonar Y nos dan Un discernimiento En la que Obra la gracia Comunícate Con nosotros Y mi misericordia Salvará Al pecador Cambiaré su tibieza Por fervor encendido Y al alma fervorosa La santificaré Cambiaré Cambiaré su tibieza Por fervor encendido Y al alma fervorosa La santificaré Ya estamos de regreso En tu programa Las parábolas De Jesús Ya en este cuarto segmento Que rápido se me ha ido El día de hoy El programa Esta enseñanza Que Jesús Este nos está dejando La verdad que El ver Este sentido De amor Que Jesús Nos tiene Y la manera En la cual Nosotros estamos Respondiendo a él Si me Si me deja pensar De hecho En este momento Como en mi Cuestión ya En mi vida personal De qué manera Yo estoy respondiendo A este amor Que él me tiene De qué manera Este puedo yo estar Administrando Estos bienes Que él me ha dado No sé Ponerme a pensar Si soy siendo Un buen Siervo O soy siendo Un siervo inútil Que a lo mejor No está dando El fruto Que el señor Tiene Este Pensado Que yo pueda ser capaz De dar Si la verdad Que me El día de hoy Si me está sacudiendo Esta parábola Porque no crean Que nada más Venimos así Como que Ay pues vamos Al programa La parábola Del día No durante El transcurso Del programa Vamos aprendiendo Muchas cosas Así es Como que de repente Vienes tú Como que dices Ay a mí también Me está llegando Esto A mí también Me está cayendo El veinte Así es Dar testimonio De vida De la enseñanza De Jesús Y aquí vamos Entonces Centrándonos En esta parte En cuanto A lo que es El evangelio Del día De hoy En estas En estas tres Preguntas Que está relacionada Con esa manera De administrar ¿Verdad? Así es En estas preguntas Que Jesús Le hace a Pedro Donde le dice Me amas Más que a estos Es la primera vez Que Jesús Le pregunta La segunda La segunda Le vuelve a decir Me amas Y la tercera Le dice Me quieres O sea De qué manera Nosotros estamos Ahorita En nuestro actar En nuestro vivir Respondiendo A estas preguntas Que día a día Nos deberíamos De nosotros Hacer ¿Cómo respondo Yo A la pregunta Sobre el amor De Cristo? ¿De qué manera Estoy experimentando Cómo hoy Dios Me ama Y pudiéramos decir Y sentirnos Muy afortunados Y muy bendecidos Porque tenemos Nuestra familia Porque tenemos Un trabajo Porque tenemos Un hogar Porque a lo mejor Pues tenemos Ciertos O O O Cuales Este Lujos O a lo mejor Puedo decir O sentirme Que Dios No me ama Porque estoy pasando Alguna situación De dolor Pero créanme Ya lo decía La oración inicial Hasta en nuestras penas En nuestros dolores En nuestras Incertidumbres Se hace presente El amor de Dios Solamente es cuestión De que nosotros Abramos nuestros ojos Seamos Sensibles Y darnos cuenta Sobre todo Que Dios Nos habla A través De las personas Esa es la manera En la que Dios Se va a manifestar En tu vida Esa es la manera En la que Dios Te va a decir Oye Ey Momento Aquí estoy ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo te estás Desarrollando? O ey Qué bien Gracias amigo Por ese consejo Gracias por esa palabra Es la manera Pues que tú tienes Para ver palpable La presencia De Dios En tu vida Yo les pongo Este ejemplo A los chicos Del catecumenado Les digo ¿Saben qué chicos? El día que Jesús Me hable de frente Ese día Yo ya me morí O sea Ya me mandó a mí A dar cuentas Ya estoy yo Ante su presencia Porque lo estaré viendo Cara a cara Bueno Quiero tener esa esperanza De vida De no tener Que pagar una factura Y purgar algo Antes de Por mis malos actos Y tener pues Esa Posibilidad De estar cara a cara A él Y decirle Aquí estoy señor Ahora te toca a ti Pues Decirme Si he sido Un Buen siervo O si he sido Un siervo Inútil Entonces Por eso debemos De estar alertas Debemos de estar Al pendiente Y No ser Ya lo he dicho En otras ocasiones Como niños Caprichosos De sentirnos Poseedores Y tenedores Del amor de Dios Y no Y no hacer Nuestra parte No hacer Nuestra chamba De decir Híjole señor Pues Tú me estás dando Todo esto Pero yo estoy Haciendo esto Bien o mal Eso ya depende De la conciencia De cada persona Sí Y ponernos siempre En la mente Que este Pues todo lo que Estamos nosotros Haciendo Lo tenemos que hacer Tenemos que hacer Que todo funcione Bien En la casa del señor Hasta el momento Que él vuelva Entonces eso Eso debemos de tenerlo Todos los días presente Y que no se nos vuelva Este Como parte También rutina De De que Si tú estás Apoyando En cualquier Actividad religiosa Que no se te convierta En esa rutina Que no se convierta En esa Este Parte Como Como ya automática Que estás haciendo Todos los domingos O este Los días que estés Ahí en tu parroquia O incluso en tu casa Este Que no se convierta En ese En esa parte automática Ya de ti De que lo haces casi casi Sin pensar Porque ahí en ese momento Es donde estamos cayendo En esa En ese error Pues ya cuando lo estamos Haciendo sin pensar Sin sentir Es por eso que Estamos perdiendo Esa Ese Ese rumbo El El objetivo Necesitamos hacerlo Realmente Por amor Necesitamos hacerlo Por amor en Cristo Necesitamos tener siempre Presente Que él Todo lo que hacemos Lo hacemos por él Y a través de él ¿Verdad? Si no estamos haciendo Todo a través de él Créanme Que todo está Hecho en vano Entonces Si es muy importante Que cada día En cada actividad Que tengamos Nosotros estemos Dedicándosela A nuestro señor Jesucristo Estar nosotros Siempre Conscientes De que lo que Me mueve A hacer las cosas Es ese amor Tan grande Que tenemos Por él ¿Verdad? Entonces Si no tenemos Ese Ese corazón Lleno de amor Por Jesucristo Pues va a ser Muy difícil Que podamos Nosotros Llevar En buen camino Todo esto Que nos ha dejado Para administrar ¿Verdad? Ya veíamos El domingo pasado El domingo De la misericordia ¿Verdad? Que precisamente Para que tú Puedas recibir La misericordia De Dios Pues necesitas Tú también Ser misericordioso Entonces En ese momento Es en donde Nosotros podemos Llegar a A pensar Pues si yo Ya estoy haciendo Una actividad Este Cualquiera que sea Y lo estoy La estoy Llevando a cabo Ya sea Con mi familia Este En mi trabajo O en O en la iglesia Lo estoy haciendo Realmente Por Por La Ese Ese Gran amor Que tengo Por Cristo O nada más Lo estoy haciendo Por El El Triunfo personal Entonces No nos desviemos Necesitamos Tener Siempre Estar siempre Preparados Estar siempre Presente Cuál es nuestro Objetivo Aquí En En Esta Nuestra misión En esta En esta vida Por qué Jesús Nos prestó esta vida Por qué Dios Nos dio esta vida Cuál es mi objetivo Y No perder Siempre El Camino Que es Jesús Verdad Ya Si nosotros Perdemos ese Camino Que es Jesús Nosotros vamos a perder Cualquier rumbo No vamos a ir para ningún lado Vamos a estar Tratando de hacer Esas Esos planes Personales Esos planes De vida Que a veces Dices Ah yo voy a hacer mi plan De aquí a 10 años Voy a estar haciendo cualquier cosa Pero no ponemos Todos esos planes En nombre de Jesús No estamos Haciendo esos planes De acuerdo A lo que nosotros Nos enseñaron En nuestra En nuestra religión Católica Que todo lo debemos de hacer En nombre de Jesús Y ahí es donde se pierde El rumbo Ya Tu plan de 10 años Pues pasan muchas cosas Y no te sale lo planeado Y empiezas a debilitarte Y empiezas a alejarte Porque piensas Que es culpa de Dios Y no No es culpa de Él Son responsabilidades Que cada uno de nosotros Lleva En su vida diaria Y nosotros Lo que debemos de hacer En cada una De esas acciones Que tomamos Es el Estar tomando Como ejemplo Pues la vida Y las obras de Jesús ¿Verdad? Y que más Que estas Este Pues enseñanzas Que nos dan sus parábolas ¿Verdad? Entonces ¿Cómo estamos experimentando Que Jesús te ama? ¿Cómo lo experimentas? Y experimentarlo Quiere decir ¿Cómo estás tú Llevándolo a cabo? ¿Cómo sacas ese Con los demás El que tú digas Yo amo a Jesús ¿Cómo estás experimentándolo? ¿Cómo lo haces? Entonces Necesitamos estar Estar conscientes En cada una De esas acciones Que hacemos En nuestra vida diaria Y preguntarnos Siempre eso ¿Esto que estoy haciendo Realmente Me hace más Amar a Jesús? ¿O estoy Haciéndolo Por Una Un egoísmo Lo estoy haciendo Por mí mismo Entonces Vámonos Con ese Mensaje Esta semana Recuerden Es nuestra responsabilidad Que en este Mundo Hoy y ahora Nosotros Instauremos El reino de Dios Y preguntarnos ¿Lo estoy haciendo Por amor a Jesús? ¿O lo estoy haciendo Por una simple Y vana Meta personal? Así es Nos vemos La próxima semana Jesús Después de enseñar Al pueblo En parábolas Continuó enseñando A los discípulos En privado Así Los formaba Para después Encargarlos De divulgar Esas verdades Encargarlos